Hola, muy buenas tardes. Iniciamos ya nuestro habitual recorrido por la salud y la calidad de vida en Andalucía. Estas son hoy nuestras propuestas. En Salud al Día aprenderemos a evitar algunas enfermedades con hábitos saludables muy sencillos. También analizaremos las ventajas e inconvenientes para nuestra salud de consumir conservas de pescado. Hola, soy Pastora Vega y estoy aquí para deciros que no os perdáis hoy Salud al Día, porque vamos a hablar de la serie entre olivos, del aceite de oliva y, por supuesto, de salud. Enseguida disfrutaremos en Salud al Día con un plato característico de la provincia de Almería. Contaremos en nuestro plato con los consejos y la experiencia de los mejores especialistas médicos. Visitaremos la Costa de la Luz ahora que los días son más largos. Desvelaremos algunas enfermedades muy frecuentes que no presentan síntomas y son una amenaza para nuestra salud. Pues continuamos en Salud al Día hoy con la experiencia y los consejos en este plato del doctor Manuel Álvarez, que es especialista en medicina interna y medicina psicosomática. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Roberto. Hay personas que tienen claustrofobia o que tienen agorafobia. Las fobias incluso a animales, a gatos, a perros, se puede tratar, se puede mejorar, ¿verdad? Sí, sí. Hay fobias que no compensa la fobia a los cocodrilos, no creo que... Aquí en Andalucía, salvo dos o tres, que pueden estar en el trabajo incluso. En el lugar que vivir o en el trabajo, puede que haya alguno. Pues las fobias dependen del trastorno que ocasiona, de la molestia, incomodidad, a qué dan lugar. Las fobias se arreglan cuando el paciente tiene interés en arreglarlas. Por ejemplo, fobia a conducir, fobia a subir en avión, fobia a los animales domésticos y a veces fobia a la pareja. Pero en fin, eso es más... Eso tiene peor arreglo, ¿eh? Eso tiene peor arreglo. También lo tendría, habría que actuar en dos. Pero estas fobias se arreglan por dos vías. Por la inundación, es decir, la colocación de la persona en un ambiente en que lo tienen en abundancia y pasa un gran estrés, pero segura. Yo no lo recomiendo habitualmente, más que para casos muy especiales. Y la desensibilización, que es una fobia a las hormigas. Pues ponerle una hormiga a verla, luego colocarle una de plástico, luego tocar una de cerca y acaba uno jugando con la hormiga como con... Es casi como una vacuna, se acostumbra al final, ¿verdad? Exactamente. Desensibilización, tal cual la alergia o procesos de este tipo. Y como algunos telespectadores nos han referido, doctor, en el caso del vértigo, del miedo a la altura... Sí, 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 lo mismo. ¿Cómo actuaría? Bueno, lo mismo. Lo mismo, ¿verdad? Lo que ocurre es que en el vértigo... Pero no va, usted no es partidario de poner a una persona que sufre vértigo todavía más alto de lo normal para que... En la giralda y asomándose. En la giralda, por ejemplo, efectivamente. Pues la inundación sería esa. Ya. Pero el vértigo tiene un componente de tipo orgánico. No es lo mismo que la fobia a los murciélagos. Tío, a los espacios abiertos, la grafobia o lo que sea. A los espacios abiertos o a los espacios cerrados. Esa es la ostrofobia. Esas se curan muy bien, bastante fácilmente. Yo recuerdo el caso de una paciente que tenía fobia a agorafobia y a los suelos mojados. Y la cogí en mi consulta, me fui con ella, entré en un banco muy grande que tenía el suelo todo recién limpiado, le pedí permiso a la limpiadora y la hice andar como si fuera por una pista de patinaje. Y aprendió a andar perfectamente. Pero le costaría, le costaría de primeras. Claro, por inundación. Recuerdo otra vez a esa misma paciente con la agorafobia hacerle dar vueltas por la manzana hasta que se escondía de la esquina, me perdía de vista y entonces yo me iba para atrás y la buscaba por el otro lado. Y con ese juego aprendió a andar sola por España y por el mundo. Ha referido, doctor, miedo a conducir, creo que se llama amaxofobia. Así le han puesto ahora. Y ese miedo a conducir que pueden tener muchos telespectadores, muchas personas después de sufrir un accidente, por ejemplo. Debe ser complicado superar eso después. Claro, claro. Pues hay que abordarlo rápidamente. Yo lo padecí. ¿Así? Yo tuve un accidente en República Argentina, en Sevilla, al dar una vuelta, un coche me embistió y al día siguiente, con esfuerzo, pero cogí el coche de nuevo porque no me sentía capaz. Pero se busca ayuda, eso es muy importante, saber buscar ayuda. En esta vida, en esta vida, es importantísimo arrimarse a quien sabe y a quien puede ayudar. Ir solos, hay del que está solo cuando se cae. Pues saber buscar adecuadamente la ayuda es algo muy serio, muy importante, también para la amaxofobia. De hecho, el hombre es un son politicón, como decía Aristóteles, un animal social. Ahí hay una idea preciosa, interesantísima, y es que nos conocemos a nosotros mismos en los demás. El hombre es un ser transitivo, que está hecho para abrirse al otro, a los otros o a las otras. Y entonces es necesario que nos expresemos, yo ahora estoy hablando contigo, y sé que estoy hablando con media España también. Así es, así es. Al mismo tiempo, gracias a Dios, y por la calidad del programa. Muchas gracias. Pero uno solo no se desarrolla, uno solo no da de sí, uno solo es como un zapato sin pie, no sirve para nada. De ahí que sean, sin embargo, somos nosotros los que vivimos, somos nosotros los responsables en esa relación. Pero es un feedback que hay que saber explotarlo, vivirlo, sacarle partido en esa enseñanza-aprendizaje que es la vida, y sobre todo la vida amorosa. La vida vivida con el amor al otro, a la otra, a las personas. Pues muchas gracias, como siempre, doctor, por sus consejos y su experiencia aquí en Salud al Día. Y gracias, Salud al Día, por esta oportunidad que me da de pasar un buen rato con ustedes y con los telespectadores. Muchas gracias. Les vamos a invitar ahora a realizar una ruta por algunos de los paisajes más atractivos de Andalucía durante esta época del año, que tiene además como protagonistas algunos alimentos de temporada llenos de sabor y de salud. Miramos a un lado el Mediterráneo, al otro el Atlántico, y enfrente a solo 12 kilómetros de distancia, África. Estamos en Tarifa, que se sitúa en el punto más meridional de Europa. Esta localidad gaditana se encuentra entre dos parques naturales, el de los Alcornocales y el del Estrecho. Junto a Encarni, Jesús, Manu y el resto del grupo, visitamos el llamado Nuevo Mirador del Estrecho, donde se encuentra el Observatorio de Aves de Cazalla. Hay infinidad de aves planeadoras en este observatorio, fechas muy importantes donde podéis ver estas aves. Lo que es la primavera, lo que es el paso pre-nupcial y a final de verano, que es el paso post-nupcial. Eso quiere decir que hay un paso para criar y otro paso para volver a su lugar de origen. Visitantes de todo el mundo vienen hasta Tarifa para disfrutar de esta puerta de acceso entre ambos continentes. Lugar idóneo para el descanso de las aves antes de emprender su travesía por el mar. Pero además, esta ubicación propicia la confluencia de aires, lo que le da el nombre de la ciudad del viento. En condiciones generales, el viento ejerce un efecto favorable sobre el organismo, porque mejora la amplitud respiratoria, mejora la capacidad pulmonar, activa la circulación sanguínea, favorece la evaporación de la piel, pero cuando el viento es violento y puede resultar desagradable, puede ocasionar efecto contrario, porque puede aumentar o desencadenar, tractarnos sobre todo de la esfera psicopatológica y agravar la irritabilidad, dolores de cabeza, la ansiedad, trastornos depresivos, incluso aumento de agresividad. Es muy importante que las personas que sean más sensibles a los cambios de temperatura o de viento, pues lleven una alimentación equilibrada, rica en vitaminas y en frutas, asegurar una buena ingesta de agua, evitar el tabaco, hacer ejercicio físico es muy importante y evitar bebidas excitantes como el café y el alcohol. Otra de las cosas que se puede hacer, sobre todo para los dolores de cabeza, es aplicar el frío mediante compresas frías sobre la frente o la nuca y personas que les gusten las infusiones, pues pueden utilizar infusiones de melisa o de menta. Acompañamos a estos amigos en su visita al centro de Tarifa y nos adentramos por sus blancas callejuelas con olor a mar. Caminando llegamos hasta uno de los monumentos referentes de esta localidad, el Castillo de Guzmán el Bueno. Desde aquí, los días despejados, podemos divisar África. Fue construido por los musulmanes en el año 960, en el siglo X. Justo en esta torre donde nos situamos, la torre de Guzmán el Bueno, es donde la tradición sitúa la hazaña, la gesta de Guzmán, donde él sacrifica la vida de su hijo para salvar o para no ceder ante el chantaje del infante don Juan y de los musulmanes que querían otra vez recuperar la plaza de Tarifa. Junto a este castillo se sitúa el puerto de Tarifa al que llegan cada día los barcos cargados de pescado fresco. En esta localidad, desde hace más de 100 años, se elaboran de forma artesanal las conservas de este alimento. Marina, Inma y Karina van a conocer hoy la tradición y el proceso de elaboración de este producto que es seña de identidad de este municipio. Básicamente, estamos hablando de descabezarlo, de limpiarlo, una vez recibido, cocerlo, que es una cocción normal en una olla grande, digamos, y la elaboración manual, que es la limpieza y la preparación de los filetes para meterlos en la lata. Esto es nuevamente buena ser artesanal, eso es como se hacía hace 100 años. Una vez el filete de pescado está en la lata, el siguiente paso es el proceso de esterilización, que es la base de la conserva. Mediante este tratamiento se consigue dar durabilidad al producto sin ningún tipo de aditivo y manteniendo todos sus nutrientes. Una de las más famosas de este rincón marinero es la de melva canutera. Pero, ¿por qué se le da este nombre? Es la misma especie, simplemente, que es la melva pequeña. O sea, cuando es pequeña se llama la melva canutera. Y el nombre canutera le viene porque los filetes que nosotros hacemos tienen una forma como de canutos. Entonces, por eso se llama melva canutera. Se caracteriza también porque es más blanca que la melva normal. Y esto es la melva de almadraba, que ya es más oscura y normalmente tiene un tamaño de filete mucho mayor. La melva es un pescado muy rico en ácidos grasos insaturados, que ayudan a prevenir patologías cardiovasculares como el colesterol. Además, poseen vitaminas del tipo A, B y D, que favorecen nuestro sistema nervioso y fortalecen nuestros huesos. Al tomarla en conserva, al igual que sucede con el resto de pescados, debemos fijarnos en que el contenido en sal del producto no sea elevado y evitar el exceso de aceite. Las conservas son un producto muy cómodo de utilizar. Tienen muchas ventajas porque es una forma rápida de introducir pescado azul en la alimentación. No necesitan refrigeración. Desde el punto de vista microbiológico son muy seguras y además tienen un largo periodo de duración, hasta incluso seis años. Es importante que se consigan conservas de buena calidad. Y además el recipiente metálico que tienen es muy bueno porque evita de agentes externos que destruyan las vitaminas y las propiedades, sobre todo el sol y el aire. Uno de los paraísos naturales de Tarifa son sus playas, conocidas internacionalmente. Un auténtico gimnasio natural del que disfrutar todo el año y en el que cuidar nuestra salud. El viento y las buenas temperaturas de esta localidad propician que sea un rincón privilegiado para la práctica de deportes náuticos como el surf o el pader surf durante todo el año. Nuestros amigos se han trasladado hasta la llamada playa chica para iniciarse en el mundo del kitesurf. Tenemos los kites y tenemos las tablas, que es lo único que necesitamos. Eso y un poco de viento y ganas. Pero antes de coger las cometas es importante realizar un buen calentamiento con el que ir elevando progresivamente nuestro ritmo cardíaco. Así activamos nuestros músculos y reducimos el riesgo de sufrir una lesión. Es una experiencia única e inolvidable que se la recomiendo a todo el mundo, la verdad, porque con este paraíso y con todas las posibilidades que da el ejercicio, pues es una experiencia muy buena. Procuro de hacer ejercicio en la playa, cuando del gimnasio, que yo voy al gimnasio, entonces lo hacen en la playa y lo hago yo también. El kitesurf, al igual que otros ejercicios como el surf o el padelsurf, permite tonificar nuestro cuerpo, mejorar el equilibrio, la coordinación y eliminar estrés. Así ganamos en salud a la vez que disfrutamos del mar. Y es que las cálidas temperaturas de este rincón gaditano nos permiten beneficiarnos de la playa todo el año. El agua de mar contiene una serie de iones como son el yodo, el sodio, el potasio, el zinc, que son muy beneficiosos para nuestro organismo. Tomar contacto con ese agua de mar, mediante un mecanismo de ósmosis, incorporamos estos iones a nuestro cuerpo y van a favorecer a nuestro organismo. El paseo junto a la orilla del mar, la brisa marina deposita también esas pequeñas partículas de agua sobre nuestra piel, ayuda a hidratarla, ayuda a oxigenarla. El sol va a beneficiar una vasodilatación periférica y disminuye la presión arterial. Igualmente va a producir un aumento de nuestras defensas, va a mejorar nuestra estima y el hecho del aire, la brisa del aire, también sobre nuestro cuerpo, va a realizar un efecto de masaje. Y no cabe duda que el sonido de las olas del mar también hace un efecto relajante. El yodo, evidentemente, en determinadas enfermedades como el hipotiroidismo se usa el yodo y una de las causas del beneficio del mar es el aporte de yodo que hace sobre nuestro organismo, que también es muy indicado en embarazadas. Tarifa nos regala hermosos paisajes fuera y dentro del mar. Por ello es habitual la práctica de buceo en estas aguas, como hacen estos amigos. Al nadar trabajamos todos los músculos del cuerpo, pero además el submarinismo ayuda a relajar nuestra mente aportándonos tranquilidad. Es perfecto para gente, sobre todo, que no tiene experiencia porque entra desde la playa, entonces es menos traumático, digamos, y se va cogiendo profundidad muy poquito a poco. Reserva marina, está bien conservado, no se puede pescar, también está controlada la actividad de pesca con arpón, entonces, hombre, está bien preservado el fondo y bastante bien para iniciarse. Nos subimos ahora a un barco para continuar avistando peces, pero esta vez sin tener que sumergirnos en el agua. En este estrecho que separa Europa de África, podemos ver el paso de delfines, ballenas y otros cetáceos. Lo más habitual son tres tipos de delfines, que es el delfín listado, el delfín común, el delfín mular y los calderones. Digamos que son los residentes permanentes. Tenemos mucha suerte porque hay cachalotes que vienen a esta zona. Y luego también como colofón tenemos el rojo común, que es la segunda ballena más grande del mundo, después de la ballena azul, y estos lo que hacen es migrar a través del estrecho, entonces los podemos disfrutar también. Otra especie muy común de estas aguas es el atún rojo, desde hace más de 3.000 años, en Tarifa, Conil, Barbate y Zahara. Cuando el atún salvaje cruza el estrecho rumbo al Mediterráneo, se procede a su captura de forma artesanal, a través de las almadrabas. Un pescado rico en nutrientes muy beneficiosos para nuestra salud, por lo que no debe faltar en nuestra dieta. Presenta un alto contenido en ácidos grasos omega 3, lipoproteínas de alta densidad, calcio, fósforo, niacina, vitamina B, E y D, que sin duda otorgan múltiples beneficios para nuestro organismo. Igualmente, el hecho de ser un alimento hipocalórico e hiperproteico va a estar muy recomendado para dietas de deportistas, y aquellas dietas que precisan tanto una disminución de peso como un mantenimiento de peso. La existencia de ácidos grasos y lipoproteínas de alta densidad va a favorecer una regulación disminuyendo los niveles de colesterol y triglicéridos, y haciendo así que determinadas enfermedades disminuyan su prevalencia. Hay estudios que indican hasta en un 25% accidentes cerebrovasculares, trombosis, arteriosquelosis, infarto agudo de miocardio. Igualmente, la existencia de calcio, fósforo y vitamina D va a ayudar a nuestro aparato locomotor y va a fortalecer nuestros huesos. Y la existencia de vitamina B y vitamina E hace un efecto antioxidante, retardando el envejecimiento, ayudando a nuestro sistema nervioso y retardando enfermedades como la demencia, por ejemplo. El atún de Almadraba es uno de los ingredientes más destacados de la cocina del litoral gaditano. Podemos elaborarlo de muchas y variadas formas. Tome el lápiz y papel para la siguiente receta. Nos encontramos aquí en Arifa y os voy a enseñar la receta del atún en la plancha. Nuestra excelencia de plato. La primera cosa es la guarnición del atún. Un arroz de guacame lo hemos cocinado y luego le echamos una ensalada de agua guacame que hacemos nosotros macerando con aceite de sésamo y vinagre de arroz, acompañado de una salsa de soja, un jengibre previamente caramelizado con vinagre de arroz, agua y azúcar y un wasabi. Cogemos la pieza de atún, lo vamos cortando y lo vamos poniendo a la plancha al gusto del cliente y cuando lo saco le echo una pizca de sal maldón por encima. Así quedará nuestro plato y espero que os guste. Con este rico plato nos despedimos de Tarifa y su sabrosa y saludable gastronomía. Un rincón privilegiado de la costa gaditana que nos regala hermosos paisajes naturales en los que podemos cuidar y beneficiar nuestra salud. Enseguida disfrutaremos en Salud al Día con un plato característico de la provincia de Almería. Contaremos en nuestro plato con los consejos y la experiencia de los mejores especialistas médicos. Visitaremos la Costa de la Luz ahora que los días son más largos. Desvelaremos algunas enfermedades muy frecuentes que no presentan síntomas y son una amenaza para nuestra salud. Te espero en Salud al Día. Vamos a tomar nota ya de una receta tradicional de la provincia de Almería. Adelante, Silvia. Hola, Roberto. Hola, amigos de Salud al Día. Aquí estamos en el paraje del olivar en Alavia, en la falda de la Alpujarra de Almería. Como veis, en un paisaje precioso, rodeado de naranjas, que es nuestra fruta típica del pueblo. Y al otro lado tenemos oliva, que es otra fruta típica de nuestro maravilloso pueblo de Alavia. En el pueblo de al lado, Extinción, que está a nueve kilómetros, se hace la miel, que es muy buena para la garganta y para muchas cosas más. Nuestro producto estrella son las migas, con harina de sémola y unos cuantos tropezones. Y las vamos a acompañar con naranjas, nuestra fruta típica de aquí del pueblo. Se le echa un poquito de aceite. Cuando los ajos estén ya dorados, se le echa medio litro de agua. Cuando el agua esté hirviendo, se le echa medio kilo de harina. Tienes que moverlas bastante hasta verlas que están muy deserliadas. Hay que echarle un poquito de sal y cuando ya estén todas las harinas bien movidas y chiquititas, pues entonces ya tienes unas migas como podemos apreciar aquí. A continuación, en otra sartén, se puede hacer un chorizo, un pimiento y un tocino. Todo esto lo freímos en la sartén y cuando lo veamos un poco frito, lo sacamos y se lo echamos al medio. Y están riquísimas. Por lo menos aquí lo hacemos así. Adiós y espero veros aquí muy pronto en Alavia. Un saludo. Adiós. Salud al día. Y tengo entendido que el buen humor y exactamente la risa nos puede ayudar precisamente en su especialidad, antienvejecimiento y longevidad. ¿Es así? Es así, es así. El buen humor es fundamental. Es verdad que no siempre podemos gozar del buen humor, porque el día a día es muchas veces más complicado de lo que pensamos. Pero hay que intentar ver la vida desde un punto de vista positivo. Positivo siempre y con buen humor. Y es muy importante, porque esto nos va a condicionar... Pues si tú ya empiezas mal el día y no estás contento y no eres feliz y estás amargado y tal, ese día ya va a ir mal. En cambio, si ese día, bueno, pues ha habido algo, incluso algo que te ha hecho reír por la mañana, entras con buena predisposición, ese va a ser un día feliz y va a ser un día estupendo. Un estudio realizado por el Instituto Max Planck de Berlín, en Alemania, asegura que las personas con semblante risueño parecen más jóvenes. Además, la risa disminuye el nivel de cortisol, que es la hormona del estrés. La sonrisa, aunque sea forzada, según este estudio, nos hace más resistentes al estrés, tanto psicológico como físico. ¿Qué le parece a estos datos? Bueno, es totalmente cierto. Y voy a añadir una cosa muy interesante de otro estudio que, además, es complementario a ese. Resulta que la gente que utiliza el famoso botox en el entrecejo y en la frente, se deprime menos y es más feliz que los que tienen muy marcadas las arrugas, fundamentalmente del entrecejo y de la frente. ¿Por qué? Bueno, pues no sé, parece ser que o será que se ven al espejo, o a lo mejor este aumento de fruncir el ceño, que quiere decir un poco, pues, o que estás enfadado, o que algo pasa, o preocupado. Pues bueno, pues se ha visto que bloqueando esos músculos, esta persona se siente mejor y actúa como antidepresivo. Y es un tema muy curioso, pero muy interesante a la vez, porque abre un abanico de posibilidades nuevas, igual que también se ha visto que la toxina botulínica es súper fundamental en el tratamiento de la jaqueca y de las cefaleas, porque pone en reposo la musculatura de la zona de la cabeza, donde se producen de alguna forma unos espasmos y unas contracturas que son las que generan esta jaqueca. Ajá, qué curioso. Reírse, sonreír, aunque sea de manera forzada, nos ayuda a vivir más y mejor. Nos ayuda muchísimo y de ahí que comentemos siempre que hay que reír y, bueno, y es fundamental dedicar un rato al día a conversar. Cuando te cuentan un chiste, qué fantástico es en Andalucía, que además hay esta facilidad que te dicen, oye, te voy a contar un chiste de tal, y es que, bueno, a veces es que te ahogas de lo que te ríes. Esto es súper fantástico y hay un pico de liberación de hormonas positivas y una inhibición de las hormonas negativas. Usted es cirujano estético y estoy leyendo unos datos que creo que debo compartir. Al reírnos se produce una contracción muscular alrededor de los ojos y de las mejillas y a medida que pasan los años, esa contracción hace que la arruga también se marque en reposo. Es esto de que los que nos reímos mucho, o sonreímos mucho, se nos quedan esas arrugas. No obstante, estas arrugas transmiten una imagen de juventud diferente a las arrugas del entrecejo, que sí envejecen porque evocan enfado o tristeza. No pasa nada por tener arrugas porque nos hayamos reído, ¿no? Bueno, es que las de reírse son más un poco las de las patas de gallo, pero no estas que comentábamos que es lo contrario, que es la arruga del fruncir el entrecejo, que es de cuando estamos enfadados. Son completamente diferentes y así es. Por eso te decía que lo de la toxina botulínica, el botox, paraliza precisamente las arrugas del entrecejo, que el fruncir el ceño es lo que hace que de alguna forma nos sintamos mal. Gracias, doctor, como siempre, por sus consejos y su experiencia aquí en Salud al Día. Le haremos caso, como siempre, y además le vamos a invitar, si le parece, a visitar uno de los paisajes más bellos de nuestra tierra, que sé que es usted un enamorado precisamente del ejercicio físico constante y moderado al aire libre, ¿le parece? Perfecto, me parece una idea fantástica. Pues adelante con ese paisaje. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Andalucía. Bienvenidos a la playa de Matalascaña, la playa de Doñana, un lugar idóneo para poner nuestra salud al día. Matalascaña tiene espacios muy interesantes, por ejemplo, el Parque Dunar, Carril Bici, toda la zona de playa que hace las delicias de los amantes de los paseos en bicicleta, del senderismo, rutas a caballo. El Parque Dunar es un sitio muy especial, son unas 130 hectáreas, es una vasta extensión de arboleda, que como digo, está siendo utilizada y es un reclamo importantísimo para todos los amantes del senderismo. Y después, pues todos los más de 40 kilómetros de playa que tenemos, pues también hacen las delicias para pasear, para disfrutar de la brisa, del agua, del sol. Quizás ese sea otro de los atractivos que tiene Matalascaña, el clima suave y unas aguas muy tranquilas que mantienen una temperatura muy estable, pues hace que tomar un baño, pasear por aquí, pues sea algo recomendable y además que se puede hacer en cualquier momento del año. La talasoterapia ya es conocida, los efectos que tiene, ¿no? La combinación de sol, agua, brisa, marina, pues tiene unos efectos. Nuestra arena quizás es también otro de los valores que tiene, es una arena muy fina, ¿no?, que añada los efectos de la actividad física, pues el efecto esfoliante, la mejora de la circulación periférica y, bueno, pues tonifica nuestros músculos, nuestra movilidad articular, la capacidad pulmonar, el ritmo cardíaco y, bueno, el aire que respiramos aquí, su pureza, su grado de humedad, el yodo que nos ayuda a regular tiroides, pues hace de Matalascaña, de la playa de Doñana, un reclamo que hay que visitar. La gastronomía, pues es también, ¿qué voy a decir?, otro de los valores, porque además podemos disfrutar de unos productos frescos y de calidad, no solo los propios de la costa, sino también del interior, que se cultivan de manera autóctona y que se incorporan aquí a la costa y eso unido al servicio de restauración, un servicio hospitalario, un servicio magnífico, pues hace que podamos disfrutar de pescado, de verduras, de frutas cultivados y sacados de aquí, de nuestra tierra. Todo el año, todos los días, todas las horas, dispone de las infraestructuras y los servicios para garantizar el bienestar, la salud, la seguridad de todos los que quieran visitarnos. Pues ya lo saben, apuesten por mejorar su salud, apuesten por visitar Matalascaña. Les vamos a mostrar ahora algunas enfermedades que al principio no presentan ningún síntoma y que cuando se manifiestan puede ser demasiado tarde. Sin embargo, pueden prevenirse. Aquí tienen algunos ejemplos. Dolor, náuseas, fiebre, tos, hinchazón... Todos estos son síntomas, pero ¿y si la enfermedad no los tiene o son difíciles de detectar? En esos casos nos encontramos ante las conocidas como enfermedades asintomáticas. Son aquellas que se presentan de forma sigilosa en nuestro cuerpo. Una de las más conocidas es la osteoporosis, la propia Organización Mundial de la Salud la define como la epidemia silenciosa. En realidad no podemos saber si tenemos una osteoporosis hasta que no se produce una fractura. La fractura es lo que realmente nos dice que tenemos un hueso frágil. Una fractura, por supuesto, por fragilidad, es decir, en la que no ha habido un impacto importante, no una fractura traumática como consecuencia de un accidente. Lo que pasa es que hay algunos signos que nos pueden orientar al hecho de que nuestra estructura ósea puede ser frágil. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en nuestros antecedentes familiares. Si tenemos una madre que ha tenido una fractura de cadera o que ha tenido fracturas vertebrales, eso nos hace sospechar que nosotros genéticamente vamos a tener un tipo de hueso algo más frágil. Se le da mucha importancia a la realización de una densitometría ósea, que en definitiva nos da una de las características del hueso, que es su densidad. Pero eso no es una garantía. Es decir, las mujeres deben de saber, cuando se hace una densitometría, que el hecho de tener una densidad mineral ósea baja no condiciona que vaya a tener necesariamente una fractura. Más de 250.000 andaluces padecen osteoporosis, una patología que es más frecuente en las mujeres que en los hombres por tres motivos. Porque tienen una estructura ósea genéticamente menos resistente, la esperanza de vida es mayor y porque en la menopausia se produce una disminución de las hormonas femeninas. Esto puede conllevar una pérdida de masa ósea más rápida. A partir de los 20 años empezamos a perder hueso. La mejor prevención de esta enfermedad es cuidar nuestras articulaciones desde la infancia y con una alimentación rica en calcio y mucha vitamina D. La vitamina D nos sirve sobre todo para tener los huesos fuertes. Además, para que los músculos y los nervios puedan mantener su función. ¿Y cómo la obtenemos? La obtenemos de dos partes. Por una parte de la dieta y por otra parte del sol. ¿De la dieta dónde encontramos la vitamina D? Pues sobre todo en los pescados grasos, tipo salmón, atún, sardina, en la yema de huevo, también en la leche, en algunos quesos y sobre todo en el sol. ¿Pero cómo debemos tomar el sol para tener vitamina D? Pues debemos tomarlo al aire libre, más de 30 minutos, varias veces a la semana. Y por lo menos, por lo menos, el sol nos tiene que dar en los brazos y en el escote, en un 30% del cuerpo. Otra enfermedad que también suele pasar desapercibida es la hipertensión. Se considera que tenemos una presión arterial alta cuando las máximas están entre 130 y 139 milímetros de mercurio y las mínimas entre 80 y 89. Para detectar a tiempo esta dolencia es recomendable que al menos una vez al año nos tomemos la tensión. Además, es bueno que adquiramos hábitos saludables y que moderemos el consumo de sal en nuestra dieta. ¿Cuánta sal podemos tomar al día? Está estimulada más o menos en 500 miligramos por día. Lo que pasa es que nosotros a la hora de comer, cocinamos cualquier comida, ya llevan sal esos alimentos de por sí, en su composición. Entonces, añadimos sal a la sal que trae la alimentación. Si añadimos sal más sal, pues es perjudicial para la salud. Otra causa de la hipertensión es el sedentarismo. La Asociación Española del Corazón recomienda a estos pacientes realizar actividades como caminar, bailar, nadar y montar en bicicleta, de 30 a 60 minutos al día y al menos de 3 a 5 días por semana. Bien realizadas, podemos reducir el riesgo de sufrir un ictus, cuyo factor de riesgo más importante es la presión arterial alta. La hipertensión va dañando el endotelio vascular, la parte interna de los vasos, y puede producir en las terminaciones vasculares daños que pueden llevar a pequeños infartos o daños que pueden llevar a roturas, producir hemorragias o otros infartos mayores. El ictus suele afectar algo más a personas de mayor edad. En ese sentido, España, que es una de las poblaciones que ya va notando el envejecimiento, también vamos a tener, sobre todo en las próximas décadas, un claro aumento. No obstante, si bien se suele dar en mayores de 60 a 65 años, pues nos encontramos con casos de ictus en personas jóvenes y el ictus es la primera causa de mortalidad en la mujer y la segunda en el hombre. Es la segunda causa de ceguera en el mundo por detrás de las cataratas. Hablamos ahora del glaucoma. Se trata de una enfermedad sin síntomas evidentes que poco a poco va amputando el campo visual. En la mayoría de los casos, el paciente no se da cuenta de que la tiene hasta que ya está casi ciego. En muchas ocasiones suele diagnosticarse durante un control rutinario de la vista. Aquí a simple vista no se ve nada, hay que mirarlo muy bien. Entonces, esto se lo voy a mandar a tu médico de cabecera, que le van a llegar ahora mismo. Entonces, tú mañana, si quieres, o pasado, te puedes pasar por la consulta para que él te dé el informe. Y si él cree conveniente o ve algún tipo de lesión, pues ya te deriva él al oftalmólogo. La pérdida de visión producida por el glaucoma suele ser irreversible. Sin embargo, si la detectamos a tiempo y seguimos un tratamiento, podemos llegar a conservar la vista en algunos casos. Afecta principalmente a personas mayores de 40 años y a aquellos con antecedentes familiares con esta dolencia. También se observa una mayor incidencia de esta enfermedad en aquellos pacientes en tratamiento con corticoides. La detección temprana mediante exámenes oculares es clave, sobre todo si tenemos alguna patología asociada. Es importante revisar la vista siempre que uno tiene alguna enfermedad, como la diabetes. Con lo cual, es importante que todos los diabéticos vayan realizando sus revisiones de retinografía o de fondo de ojo periódicamente. Sobre todo aquellos que estén mal controlados, indudablemente, pero en todos los casos es importante. Luego hay determinadas enfermedades, como la degeneración macular senil, que es una enfermedad que afecta al centro de la mirada, al centro donde tenemos más agudeza visual, donde vemos con más nitidez las cosas. Y toda aquella persona que note que tiene un deterioro de la visión, de la vista progresivo e importante, sobre todo en la zona central con la que mira, es importante que también acuda a un oftalmólogo, que acuda a su médico de familia y lo diga para que se le haga estudios de este tipo. Casi el 3% de los casos mundiales de ceguera es consecuencia de la diabetes, una afección crónica que se genera cuando nuestro organismo pierde su capacidad de producir suficiente insulina o de utilizarla con eficacia. Además de la gestacional, que suele producirse por un aumento del azúcar en sangre durante el embarazo, existen otros dos tipos más. La tipo 1 es la típica de la gente joven, es una enfermedad autoinmune, que lo que pasa es una enfermedad autoinmune que hace que destruye la célula del páncreas que produce insulina. Por eso el tratamiento de ese tipo de diabetes es solo insulina. Y en la diabetes tipo 2 es que ese páncreas trabaja pero le cuesta trabajo. Ahí están los otros tipos de terapias, que es la dieta, el ejercicio, las pastillas, y llega un momento que se rompe y necesita insulina. O sea, son claramente dos tipos de diabetes. La tipo 2 es la más frecuente en el adulto, la que está relacionada con la obesidad... Sin embargo, esta última, casi dos millones de españoles no saben que la padecen. La diabetes tipo 2 suele presentarse de forma más paulatina y sin apenas síntomas en un principio. Siempre debemos cuidar nuestra alimentación, pero las personas con diabetes, más aún porque juega un papel fundamental para mantener una buena calidad de vida y hacerle frente a la enfermedad. La dieta es esencial en la diabetes tipo 1 porque tiene que dar unos, lo que se llaman hidratos de carbono, lo que son la patata, el arroz, la pasta, porque si una persona se pone insulina y no lleva un poco de hidrato de carbono, puede tener una complicación del uso de la insulina, que son hipoglucemia, bajada. Y en el tipo 2 es esencial porque, como se acompaña de obesidad, la dieta debe de llevar hacia un peso ideal, un peso generalmente más reducido, también tiene que llevar ese equilibrio nutricional. La dieta es esencial en la diabetes tanto tipo 1 como tipo 2. Sara acude a su revisión ginecológica en el Hospital de la Mujer de este complejo hospitalario de Sevilla. Aquí la doctora Sánchez Oliver va a revisar la salud de sus ovarios. Bueno, ¿qué tal, Sara? Desde la última vez que nos vimos, desde la última revisión, ¿has notado algo nuevo? No, he seguido con mis metronaciones todos los meses sin ningún tipo de problema. Te normalizaron, ¿no? Me comentaste ya la última vez que se regularon, que los síntomas desaparecieron y te encontrabas bien, ¿no? Sara padece de ovario poliquístico, un síndrome que se produce cuando la mujer tiene un desequilibrio de las hormonas sexuales femeninas. Se visualiza cuando en una ecografía observamos muchos folículos en el ovario, al que se le denomina perezoso porque le cuesta ovular. Vivir con el síndrome de ovario poliquístico a mí no me ha resultado una gran dificultad en mi vida. Sí es verdad que cuando tienes los ciclos irregulares es difícil a veces hasta planificar la vida, pero una vez que tomas el anticonceptivo y empiezas con tus ciclos normales no notas nada. Además, la doctora además me aconsejó, aparte del anticonceptivo, que perdiera peso y empecé una dieta y ejercicio físico intenso y bueno, pues perdí unos kilos y luego a la hora también, cuando ya dejé el anticonceptivo, a la hora ya de buscar embarazo, pues empecé a menstruar de forma natural y anormal, incluso me quedé embarazada dos veces y sin problema ninguno. Yo realmente le he padecido de toda la vida, porque no recuerdo a mi juventud que tuviera reglas todos los meses. Entonces ya cuando cumplí 25 años, como llevaba muchos años así, acudí a mi médico que me derivó al ginecólogo y al ginecólogo confirmó el diagnóstico de ovario poliquístico. Además de las irregularidades en la menstruación, hay otros síntomas como aparición de vello o arné que también nos pueden indicar que tenemos este síndrome. Sin embargo, otras veces estas señales no son tan claras o se enmascaran por el uso de anticonceptivos. Existe una base genética de la paciente, una predisposición a padecer este trastorno, pero también tienen que influir unos factores externos, como por ejemplo el estilo de vida, la alimentación, el peso. Esos factores externos pueden modificarse a lo largo de la vida. Yo le explico a las pacientes que su ovario es así, o sea, ha nacido así, igual que es rubia o es morena, pues ha nacido con un ovario perezoso. El tratamiento del síndrome de ovario poliquístico fundamentalmente radica en las pacientes que tienen sobrepeso, en hacer ejercicio y una dieta que permita la disminución del peso. Si a pesar de eso seguimos con los síntomas, pues ya habría que tratar farmacológicamente esos síntomas. El 5% de la población andaluza no puede dormir bien debido a un trastorno que aún no está detectado en el 90% de los casos. Se trata de la apnea del sueño, un problema que aparece cuando la respiración se detiene mientras estamos dormidos y se vuelve a activar por el ronquido. Esto ya de por sí es un síntoma, pero este síndrome se puede incluir en el listado de enfermedades y lentes debido a que la sociedad suele considerar que roncar es algo normal y pocos se plantean que puede ser un problema grave de salud. Ojo, no todo el que ronca tiene apnea, pero todo el que tiene apnea sí ronca. Los factores asociados con problemas de sueño generalmente suelen ser hábitos que hay que modificar día a día porque aunque haya factores más neuroanatómicos que pueden influir de forma directa, hay que tener en cuenta que la parte contextual del ambiente de la persona son factores influyentes sí o sí de forma continua. Entre ellos, pues bueno, podemos hablar de factores alimentarios, factores de actividad física y ciertos hábitos de sueño que hay que poner en práctica de forma continua noche tras noche. En muchas ocasiones se asocia la apnea del sueño a hombres con obesidad. Es cierto que no es una causa directa, pero sí puede favorecerla. En cambio, tanto mujeres como hombres, delgados o con sobrepeso, pueden estar padeciendo este trastorno y no ser conscientes de ello. De modo general, apunten las siguientes indicaciones para mantener una buena calidad del sueño. Hay algunas cosillas que últimamente en la cultura actual complican nuestro sueño por la noche, que son las televisiones nocturnas puestas en el dormitorio. Eso es un buen insomnio, el que te asegura, ¿no? Después hay otra cosa, distanciar en la medida de lo posible la comida del momento del sueño, intentar evitar determinadas bebidas, la cafeína durante la noche, los productos que tienen gases, porque al final son capaces de provocarnos reflujos gástricos, nos despiertan y después reconciliar el sueño de nuevo se complica. Todos los tipos de cáncer pueden comenzar sin dar apenas señales. Por eso, en esta enfermedad, la detección precoz es básica. El de pulmón puede que no se refleje hasta que empezamos a toser y nos hacemos una radiografía. Es el que más muertes causa y por eso la mejor prevención es evitar el tabaco. Las últimas investigaciones van dirigidas a luchar contra él y aumentar la supervivencia. En el cáncer de pulmón se ha avanzado últimamente muchísimo. De hecho, es el paradigma de la medicina personalizada. Se ha avanzado en el cáncer de pulmón de pacientes no fumadores, donde podemos detectar alteraciones moleculares responsables del tumor y tratarlos con tratamientos dirigidos, la mayoría de ellos orales, que han demostrado ser más efectivos y menos tóxicos que la quimioterapia. Y últimamente, incluso en pacientes fumadores, el desarrollo de la inmunoterapia, que es una nueva forma de tratar el cáncer de pulmón, donde nuestro propio cuerpo, nuestros propios linfocitos, son capaces de reconocer al tumor como extraño y matarlos. La medicina avanza cada día en búsqueda de respuestas a esas enfermedades que son todo un reto para nuestros profesionales sanitarios. Es difícil aceptar que tenemos una afección que no presenta ningún síntoma. Por eso insistimos en la importancia de hacernos exámenes rutinarios generales. También debemos prestar atención a las manifestaciones de nuestro organismo, porque podemos detectarlas a tiempo y vivir con mucha salud. ¿No lo notas, Julio? ¿Notar qué? El olor de esta tierra es único. Son imágenes de la serie Entre Olivos, que se emite los lunes por la noche aquí en Canal Sur Televisión, y contamos precisamente hoy con su protagonista en Salud al Día. Se trata de la actriz Pastora Vega. Buenas tardes, Pastora. Buenas tardes. Doña Rafaela, te acabamos de ver como Doña Rafaela. A ver, ¿quién es Doña Rafaela? Doña Rafaela Peña, el personaje que interpreto en Entre Olivos, es una mujer exactamente de mi edad y es una empresaria de éxito y, por supuesto, se dedica a exportar y a todo el tema del aceite de oliva. Entre Olivos es el nombre de la serie y es el nombre que da título a la empresa que yo dirijo, que Rafaela Peña dirige entre Olivos S.A. y, por supuesto, es una de las exportadoras más importantes de aceite de oliva español al mundo, concretamente a Latinoamérica y, particularmente, a México. Tú sabes que en nuestro programa somos grandes defensores de nuestro aceite de oliva virgen extra. No solamente es un alimento, es un cosmético y es un medicamento, según algunos especialistas. ¿Tú cuándo lo tomas? Bueno, yo lo tomo para... ¿Tostada, ensalada? Sí, tostada, ensalada, verduras, pescado, carne... Es que está presente... Tengo diferentes tipos, uno es más para cocinar, otro más para, digamos, aliñar, pero es que solamente un buen chorreón de aceite de oliva con un poquito de sal y un buen pancito, eso ya es una delicia. Es buenísimo para todo, es un antioxidante muy potente. Correcto. Es buenísimo, por ejemplo, para el colesterol y este tipo de cosas. Quiero decir que es que es... Salud, es salud. No sé cómo dudaba de que no tomaras aceite de oliva virgen extra andaluz con esa cara y, además, con tus ancestros. Muy claro. Me gustaría que lo recordaras a tu bisabuela... Pastora Imperio, a mi abuelo Rafael Vega, gitanillo de Triana, matador de toros... Y su bisnieta, exportando aceite, virgen extra de nuestra tierra, a México. Lo normal, lo normal. Lo normal. Yo creo que, además, en la serie Tu Hermana, que es la actriz Ana Ruiz, también de aquí de Sevilla, es diseñadora de moda en Nueva York. Creo que son perfiles, además, de mujer andaluza, profesional y... Internacional, digamos, y actual y moderna. Y, por un lado, está nuestra Andalucía, con todas las cosas de las que nos sentimos orgullosos y que hay que valorar y preservar. Y, por otro lado, está una mirada sobre una Andalucía actual, moderna, desde el punto de vista femenino, de tres generaciones de mujeres, porque no solamente es mi hermana, es mi sobrina, que es su hija, y que tiene veinte años, treinta y tantos, y yo cincuenta ahí. Cincuenta ahí. La nieta de Gitanillo de Triana y la bisnieta de Pastor Imperio... Ahí es nada. ...licenciada en Derecho, en la Autónoma. Sí. En Madrid. Sí, en la Autónoma. Y ahora exportando aceite. Sí, ya ves tú la mezcla. Yo sé que seguís, y sé que tu madre, porque me lo has comentado antes, sigue el programa. ¿Sabes cuánto aceite hay que tomar, virgen extra, cada día, en lo que nos dicen los médicos? Eso no lo sé, para eso he venido aquí, dímelo tú, por favor, que si no hay salud al día no te enteras. Claro, de una a tres cucharadas. Tampoco hay que excederse, porque... De una a tres cucharadas a lo largo del día. Cucharadas soperas, no la de postre. Ah, muy bien, pues mira. Los especialistas aquí en este programa nos indican que es la mejor grasa del mundo, pero no debemos pasarnos. Desde la tostada de la mañana hasta la ensalada de la noche no debemos tomar más de... Excederse de tres... Tres cucharadas soperas. Y no menos de una. Y no menos de una, claro. Oye, mira, eso es muy importante, no lo sabía yo, he tenido que venir aquí para enterarme. Claro, igual que vamos a exportar nuestro aceite gracias a otro lío, a tu empresa. Fíjate qué planta tienes, pastora, fíjate lo bien que te mantienes, a pesar de estar ligada, como actriz, y como empresaria exportadora de aceite, tú cómo te mantienes en forma, cuáles son las claves, los secretos. A mí me contaron en su día que hacía yoga, haces ejercicio físico, cuidas tu alimentación... Lo que pasa es que luego hay un problema de los tiempos nuestros, que tengo una vida bastante incierta, nunca puedo planificar nada con mucho tiempo, y entonces no puedo ser muy constante en las cosas. Pero sí, hago ejercicio en el gimnasio, entrenamiento global, camino mucho, y cada vez me gusta más lo de caminar y caminar y caminar. Y, por supuesto, tomo suplementos que creo que son importantes, las vitaminas y todo ese tipo de cosas, como el colágeno, el magnesio. Creo que todo eso hay que tomarlo porque es necesario, y creo que los pensamientos tóxicos son igual de malos o peores que la grasa, los fritos, el sedentarismo, ese tipo de cosas. Totalmente de acuerdo. Y eso defendemos, además, en este programa. Se nota que lo haces, pastora, porque estás estupenda. Muchas gracias. Llevan muchos años, además, muchísimos años, dándonos alegría y transmitiéndonos muchas cosas en la pantalla, en el cine, en el teatro, porque además... Uf, empecé con 20, y como doña Rafaela voy a cumplir en breve 57. No me importa decirlo, al contrario, me enorgullezco de decir que estoy aquí, que estoy bien y que voy cumpliendo años. Me parece que esa gente que lo oculta y se quita años, la verdad, lo respeto, pero no lo entiendo. Solo hay que verlo. Elige el sitio de Andalucía, si te parece, vamos a cerrar el programa hoy, domingo, 5 de marzo, con imágenes de la serie, del lugar de Andalucía. ¿Que voy a elegir? Sí, que lo eliges tú y la música que tú quieras. Mira, te voy a poner en un compromiso. Pero te digo ya el sitio. Sí, sí, por favor. Vejer. Vejer de la frontera, qué bonito. ¿Y con qué música quieres que lo ambientemos? Pues con algo de Javier Ruival. Perfecto. Un gaditano. Toma ya. Pues con esas imágenes, no se pierdan mañana, Entre Olivos, lunes, a las 10 de la noche, Canal Sur Televisión, doña Pastora Vega, que es doña Rafaela, la que exporta nuestro aceite, una magnífica serie, enhorabuena. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. Muchas gracias. Ya saben que nosotros volveremos a vernos el próximo fin de semana, tanto el sábado como el domingo, aquí a partir de las 3 y media en Salud al Día. Disfruten con las imágenes, merece la pena. Entre Olivos, mañana, lunes, a las 10 de la noche. No se lo pierdan. Pero no me importa, no quiero mi China, si no voy contigo, te pido con besos, quédate, quédate, quédate conmigo, con besos, quédate conmigo. De China a mi casa, te llevo chinita, dentro de mi abrigo, y luego más besos y menos abrigo, te pido con besos, quédate conmigo.